En RT conversamos con el ex primer ministro ucraniano, Nikolai Azarov. Según él, Rusia lanzó su ataque contra Ucrania para prevenir la ofensiva que Kiev estaba preparando en contra de las entonces regiones del este. Esto fue lo que nos dijo. Hubo numerosos testimonios de los residentes en Donbass y en Ucrania que tienen acceso a este tipo de información. Pero también el carácter de las acciones, la preparación de municiones, la posición de las tropas que se pusieron en columnas para el ataque. Todo señalaba que la ofensiva iba a empezar en los siguientes días. No sé si la adelantaron un día, dos o cuantos exactamente, pero que Rusia adelantó sus planes es totalmente obvio. Es más, desde noviembre comenzó un envío masivo de armamentos por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, los países de la OTAN. Y aquel material bélico no era en absoluto de carácter defensivo, sino ofensivo. Se intensificaron los ataques contra Donbass. En enero hubo 10 veces más ataques que en el verano anterior, por ejemplo. Y el último dato que prueba los intentos de Kiev de lanzarse contra Donbass, aparte de numerosas declaraciones amenazantes, fue la preocupante declaración de los estadounidenses. Creo que fue en enero. Dijeron que Putin se preparaba para una invasión a Ucrania. ¿Por qué los estadounidenses y los europeos habrían emprendido esta ofensiva informativa tan importante? Era para que cuando empezara la avanzada de las tropas del régimen de Kiev contra Donbass, esto sin duda provocara una momentánea reacción de Rusia, que no podía dejar que sucediera semejante exterminio. Y una vez que Rusia se pusiera del lado de Donbass, iban a decir, ven, ya habíamos advertido de esto. O sea, es obvio que se trata de una provocación premeditada. Premeditada.